El acierto mayor ha sido apostar por la elaboración de unos vinos completamente diferentes, singulares y que aportan un valor añadido que no solo son unos vinos gourmet, sino que además todo desde el diseño de las etiquetas hasta las cajas de regalos, todo el packaging que tengo, todo lo hacen personas de aquí de Cuenca y concretamente de la Alcarria Conquense, con lo cual estamos dando no solo a conocer la Alcarria, sino estamos dando y poniendo en valor artistas de la zona que nos hacen todos los diseños y al mismo tiempo estamos poniendo en valor el medio ambiente que aquí se conserva muy bien y una amplia gama de actividades que hacemos complementarias a la elaboración de vinos naturales y artesanos.